muy buenas blog ocieros bienvenidos a un nuevo vídeo de blog ocio tv en esta ocasión volvemos a hablar de hardware volvemos a esas configuraciones y a esos montajes que tanto os gustan hace poquito recomendamos en un artículo una configuración de steam machine una máquina similar a un pc pero con sistema operativo de valve con la que podremos jugar a todos los juegos y gracias a nuestra configuración de hardware a todos los juegos a máxima potencia nos hemos hecho con todas las piezas que recomendamos en ese artículo y en una serie de vídeos en una nueva serie de vídeos para blog ocio tv vamos a montar todas esas piezas y a presentar todas esas piezas hoy estamos con la primera de ellas la caja una fractal no de 304 que como podéis ver es bastante pequeña desde la parte delantera ideal para colocar en el salón pero bastante profunda lo que nos permitirá colocar casi cualquier hardware que queramos vale en primer lugar vamos a retirar esta tapa vale y aquí tenemos ya el primer detalle interesante vale el primer detalle que queremos comentar es esta ranura de aquí como podéis ver esta ranura es bastante grande casi de un lado al otro de la caja está protegida por su interior por un filtro lo cual también es bueno para evitar problemas de polvo esta ranura está colocada en la parte izquierda de la caja mirándola desde el frente justo el lugar en donde va la tarjeta gráfica con lo cual los ventiladores de la tarjeta gráfica expulsarán el aire directamente por esta ranura muy bueno para la refrigeración además aquí tenemos otra ranura más pequeña esta de aquí que está colocada justo en frente de donde va la fuente de alimentación lo cual ayuda también a ventileza a ventilar esa parte del ordenador vale vamos a dejar por aquí esta caja y continuamos hablábamos de la fuente de alimentación que además tiene su propia ranura de ventilación en la caja bien la fuente de alimentación va colocada en la parte delantera normalmente las fuentes van colocadas en la parte trasera en este caso la fuente va colocada en la parte delantera vale justo aquí y expulsa el aire por la ranura hacia el lateral muy importante ya que este ordenador pese a ser pequeño va a ser muy potente es importantísimo que la caja que escojamos para nuestra steam machine tenga una buena ventilación como ésta hemos visto esas dos ranuras pero no se queda ahí en la parte delantera vale no lo podréis ver porque habría que retirar unas piezas si lo vais a ver a lo largo de este vídeo contiene aquí un ventilador y dos ventiladores a muy buenas revoluciones vale que disiparán de forma muy eficiente el calor de dos puntos clave en primer lugar la fuente de alimentación que se coloca aquí abajo y en segundo lugar los discos duros que se colocan en estas tres piezas de color blanco que vemos aquí vale el aire que expulsa en estos dos ventiladores colocados uno aquí y el otro aquí sale por esta ranura que tenemos por aquí vale bastante como digo eficiente en la disipación del calor en la parte delantera pero que hay de la parte trasera bien pues en la parte trasera tenemos este gran ventilador que podéis ver aquí vale que nos ayuda a expulsar por la parte trasera el calor de la zona del procesador y de la zona de las memorias ram además con dos ranuras como éstas que podéis ver aquí para tarjetas pci podemos colocar tarjetas gráficas potentes que ocupan dos ranuras normalmente vale la caja tiene aproximadamente unos 34 35 centímetros en esta en este sentido vale de profundidad lo cual nos permite colocar como decía casi cualquier tarjeta gráfica del mercado incluso las más potentes es posible que las más potentes como por ejemplo la 780 de gigabyte vayan un poco justas incluso es posible que por uno por un centímetro no no entren pero desde luego la que nosotros hemos recomendado en el artículo entrará sin ningún tipo de problema y os permite pues jugar a todos los juegos actuales a máxima calidad por lo demás los típicos cables de conexión de los ventiladores a la a la a la placa un interruptor que nos permitirá encender y apagar algunos de los componentes desde el exterior el ventilador trasero los dos ventiladores delanteros podemos colocar hasta seis discos duros en esta configuración aunque nosotros sólo vamos a colocar uno o dos y dos de estas placas las vamos a retirar y como la caja digamos la fuente de alimentación van la parte delantera tenemos una prolongación para poder conectarla a la electricidad por la parte de atrás vamos ahora a ver más detalles en profundidad de esta placa y continuaremos con el vídeo viendo sus detalles y más adelante con para conocer la caja más en detalle vamos a fijarnos en primer lugar en su parte trasera en ella destaca especialmente ese gran ventilador que ayudará a refrigerar todo nuestro sistema especialmente la zona en la que colocaremos la cpu y la memoria ram su parte delantera sorprende en primer lugar por su elegante diseño pero también por la comodidad de acceso a los usb de tipo 3.0 y a los conectores de auriculares y micrófono podremos también encender y apagar nuestro equipo no podemos hablar de la parte delantera de esta caja sin mencionar sus componentes ocultos hablamos de esos dos ventiladores que ayudarán a refrigerar la zona de los discos duros y de la fuente de alimentación expulsando el aire caliente por esta rejilla superior en lo referente a ventilación debemos comentar el montón de ranuras de refrigeración con las que cuenta la caja todas ellas protegidas por filtros especial mención esta ranura lateral también protegida por filtro en la que recolocaremos nuestra tarjeta gráfica mejorando de forma notable su ventilación por último comentar que en esta caja podréis alojar hasta un máximo de seis discos duros eso sí no tiene lugar para la conexión de un dvd o blu-ray ya que estamos hablando de una sting machine orientada al 100% al formato digital esta es la fractal no de 304 una caja pensada para ordenadores con base mini itx en la que pronto podréis mover a máxima calidad cualquier juego del mercado atentos a los próximos vídeos también puedes ver este vídeo en blog ocio tv aún no estás registrado apúntate ya a nuestra red social